Hola, soy Héctor Villarín, este es mi once ideal con los jugadores que he jugado. Voy a jugar con un 4-3-3. De portero voy a poner a Berleno, uno de los mejores porteros con los jugadores que he jugado. Lateral derecho, Bacar y Sañá. Centrales, Mar Bartra. Si no me pegan. Mar Bartra y Mete Saker, pareja de centrales. Por la izquierda, Alacabra, Monreal. En el medio del campo, Santi Cazorla, Dani Ceballos, que no me olvido de ti, Nimesuto Zil. Y arriba, Joaquín. Voy a poner a Alexis Sánchez. Y de delantero, Serge Gnabry. Pensaba que ya lo había dicho. Así que nada, este es mi once ideal. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete al canal.